Hola holis, holitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté mirando este video. Video en el cual vamos a resolver toda la práctica del capítulo 1 de Física 2 de la Facultad de Arquitectura, Plenamiento y Diseño de la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a empezar con el problema número 1, donde nos dicen en el ítema que tenemos un bloque de masa M1 y volumen B1 de un determinado material, y nos preguntan cuál va a ser la densidad de un bloque del mismo material, pero del doble de masa del primero. Bueno, y acá uno puede estar tentado a pensar si se duplica la masa, la densidad se va a duplicar. Pero la clave de este apartado es que los dos bloques son del mismo material. Entonces, como son del mismo material, ambos bloques van a tener la misma densidad. Entonces, lo que va a pasar es que el segundo bloque no sólo va a tener una masa 2 que va a ser dos veces M1, sino que va a tener un volumen que también va a ser dos veces el volumen 2, va a ser dos veces el volumen 1. Por lo tanto, ambos bloques tienen la misma densidad. Y ahora vamos a hacer el apartado B, donde tenemos un bloque de volumen 1 y masa 1, y un bloque 2 de otro material de volumen 2, el triple del primero. Entonces, ¿cuál es la relación entre las densidades de estos dos cuerpos? Bueno, la densidad del cuerpo 1 la vamos a escribir como la masa 1 dividido el volumen 1. Mientras que la densidad del bloque 2 la vamos a escribir como la masa del bloque 2 dividido el volumen del bloque 2. Pero la masa del bloque 2 la vamos a escribir como la masa del bloque número 1 y el volumen del bloque 2 como tres veces el volumen del bloque 1. Si ahora miramos, esto que aparece acá no es otra cosa que la densidad del primer bloque, y por lo tanto, esto es un tercio de la densidad del bloque 1. Entonces, la densidad del segundo material es un tercio de la densidad del primer material. Con lo cual queda resuelto completamente el problema número 1. Vamos a resolver ahora el problema 2 de la práctica 1. En el itemá nos dice que tenemos un bloque de dimensiones 2 por 1,5 por 3 en metros, y una masa de 1.200 kilogramos, y nos preguntan cuál es la máxima y la mínima presión que ese bloque puede ejercer sobre el suelo. Bueno, esto de máxima o mínima presión, evidentemente si la masa del cuerpo no cambia, lo único que puede afectar en la presión que ejerce ese bloque es el área. O sea que la presión máxima o mínima van a estar dadas por el área, por la cara sobre la cual apoyemos el bloque. Solo por ser el primer ejercicio, ¿cuál es la fuerza que ese bloque realiza en el suelo? Si hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre, muy esquemático, sobre ese bloque tenemos que actuar su propio peso, y actuar la fuerza que le hace el suelo, que la llamábamos normal. ¿Dónde está la reacción de esta fuerza normal? Está acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El bloque ejerce una fuerza al suelo igual a la fuerza que el suelo le está ejerciendo al bloque. El peso es igual en módulo a la normal porque el cuerpo está en reposo, y la normal es igual a la normal prima porque son par de acción y reacción. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el bloque sobre el suelo va a coincidir con su peso. No es el peso, pero coincide en valor con el peso. Bien, entonces, ¿cuál es el peso del bloque? Es la masa del bloque por la aceleración de la gravedad. Si hacemos esa cuenta, nos da 11.760 newtons. Después tenemos que recordar que la presión es la fuerza dividida del área sobre el que se aplica esa fuerza. Entonces, mientras mayor sea el área, menor va a ser la presión, y mientras más chica el área, mayor va a ser la presión. Entonces, ¿qué cara nos va a dar la mayor presión? Bueno, va a ser la que tenga menores dimensiones, mero en área, que va a ser esta que está acá. ¿Y qué cara nos va a dar la menor presión? Bueno, va a ser la que tenga la mayor área, que en este caso será la que tiene dimensiones 3 por 2. Bueno, entonces, la presión, vamos a escribir primero máxima, va a ser el peso del bloque dividido el área mínima, que son los 11.760 newtons, dividido el área mínima es la de 2 metros por 1,5 metros. Esta cuentita nos da presión máxima, 3.920 pascales. Vamos ahora a la presión mínima. Con el mismo razonamiento es el peso del bloque dividido el área máxima. En este caso, 11.760 newtons, dividido 3 metros por 2 metros. Hacemos esa cuenta y obtenemos 1.960 pascales. Vamos al apartado B, nos dicen que un esquiador de 70 kilogramos de masa separa sobre dos esquíes de dimensiones 2,6 metros por 8 centímetros y nos pregunta cuál es la presión que está ejerciendo. Bueno, la presión será el peso del esquiador dividido dos veces el área de un esquí. El peso del esquiador es la masa del esquiador por la aceleración de la gravedad dividido dos veces 2,6 metros por 0,08 metros. La presión ejercida, por lo tanto, vale 1.649 pascales. Vamos a resolver el último apartado. Nos dicen cuál es la presión en el fondo de una pileta de dimensiones 7 metros por 6 metros por 1,5 metros. Bueno, de nuevo, estamos en el mismo caso donde la fuerza ejercida sobre el fondo de la pileta coincide con el peso que tiene toda esa agua. Entonces, la presión va a ser el peso que tiene el agua esa dividido el área del fondo. El peso de esa agua lo vamos a escribir como la masa de agua que tenemos por la aceleración de la gravedad y eso lo vamos a dividir por el área del fondo que son los 7 metros vamos a dejarla expresada de nuevo, área de fondo son los 7 metros por los 6 metros. Y la masa de agua la vamos a escribir como por definición de densidad que es masa sobre volumen la masa la escribimos como la densidad del agua por el volumen total de la pileta por G dividido el área del fondo. Luego entonces, la presión es la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico el volumen total es 7 metros por 6 metros por 1,5 metros por 9,8 metros sobre segundo cuadrado y a eso hay que dividirlo por el área del fondo 7 metros por 6 metros si hacemos esa cuenta lo primero que nos damos cuenta es que este término de 7 metros está en el numerador y en el denominador este de 6 lo mismo y no debería sorprendernos que nos queda la densidad por G por la profundidad de la pileta y claro porque calcular la presión de esta manera como la planteamos acá calcular la presión así o calcularla a través del teorema fundamental de la hidrostática es equivalente eso nos da una presión de 14.700 pascales lo cual resuelve por completo el ejercicio número 2 vamos a ver ahora la resolución del problema número 3 donde tenemos que encontrar la fuerza que actúa sobre una ventanita de 0,04 metros cuadrados de área que está a una profundidad de 11.000 metros bajo el nivel del mar bueno esa fuerza sabemos que va a estar dada por la presión que está ejerciendo el agua en ese punto multiplicada por el área de la ventana calculemos entonces la presión en ese punto utilizando el teorema fundamental de la hidrostática tenemos que utilizar la densidad del agua tenemos que utilizar la aceleración de la gravedad y tenemos que usar la profundidad si hacemos esas cuentas usamos 1030 kilogramos sobre metros cúbicos que es más densa que el agua que usamos siempre de densidad mil kilogramos de metros cúbicos por la sal que tiene disuelta usamos 9,8 metros sobre segundo cuadrado y usamos la profundidad de 11.000 metros eso nos da una presión de 1,11 por 10 a la 8 pascales y luego directamente la fuerza viene dada por la presión por el área como ya dijimos la presión es la que acabamos de calcular y el área la que tenemos como dato esta cuenta si la hacemos nos da 4.440.000 vamos a discutir el problema número 4 nos dicen que de esos tres barómetros A, B y C el primero fue hecho con agua y nos preguntan si alguno de los otros B o C pudo haber sido hecho con alguna de las cuatro sustancias que nos menciona ahí este es un problema muy conceptual para lo cual tenemos que tener bien claro cómo funciona cuál es el principio de funcionamiento del barómetro la idea del barómetro es que en este punto A y en este punto B las presiones como están en el mismo líquido y a la misma profundidad son iguales el tema es que claro en A la presión la pensamos dada por la presión atmosférica y en B la presión la pensamos dando la pensamos dada por la columna de líquido por esta columna de líquido de altura H y acá arriba bueno acá arriba decíamos que lo único que tenemos era vacío entonces la presión en C es prácticamente cero entonces con todos esos elementos la idea es que repito la presión en A es la atmosférica y la presión en B también es la atmosférica pero dada por una columna de líquido o sea esta columna de líquido ejerce sobre el punto B la misma presión que toda la atmósfera entonces si nosotros usamos un líquido más liviano que el agua o sea menos denso que el agua para alcanzar la misma presión que estamos haciendo con el agua vamos a necesitar una columna más alta y de la misma manera si hacemos el razonamiento inverso si usamos un líquido más pesado más denso que el agua para recrear en B la presión atmosférica vamos a necesitar una menor columna de líquido por lo tanto lo que concluimos es que este líquido es más denso que el agua y este líquido es menos denso que el agua entonces lo único que vamos a hacer es tener lo único que vamos a tener que hacer es comparar la densidad de cada una de las sustancias que nos dan con la del agua y lo vamos a hacer utilizando el concepto de densidad relativa la densidad relativa si ustedes se acuerdan era la densidad de verdad que tiene esa sustancia o la densidad como masa sobre volumen referida o relativa a la densidad del agua esto es un número que puede ser mayor a 1 si la densidad de la sustancia es mayor a la densidad del agua o es un número que va a ser menor a 1 si la densidad es menor a la densidad del agua por lo tanto mirando las densidades relativas vamos a poder contestar si se trata de alguno de estos casos o más denso para el barómetro B o menos denso para el barómetro C pero bueno che acá el primero que nos dan es el agua con sal y no nos dan la densidad relativa lo que sabemos nosotros es que sin dudas el agua con sal es más densa que el agua porque también tiene una masa de sal disuelta entonces el agua con sal es más densa que el agua entonces puede corresponder al barómetro B el alcohol es menos denso que el agua por lo tanto puede corresponder al barómetro C la leche es más densa que el agua así que estaríamos en un caso como el del agua con sal puede llegar a corresponder al barómetro B y la gasolina menos densa que el agua de forma similar al alcohol puede corresponder al barómetro C y eso es todo lo que nos pedía que analicemos este ejercicio número 4 hagamos el problema número 5 nos dicen que tenemos una pelotita de tenis que se mantiene completamente sumergida bajo el agua y nos preguntan cuál tiene que ser la fuerza para lograr eso nosotros sabemos que una pelotita de tenis va a flotar con una parte de su volumen fuera del agua por eso es que nos preguntan qué fuerza adicional tenemos que hacer nosotros esta F que está pintada en violeta para mantenerla completamente sumergida estamos en una situación donde tenemos varias fuerzas actuando tenemos por un lado el peso de la pelotita tenemos por otro lado el empuje que realiza el agua y también tenemos la fuerza F actuando hacia abajo ¿cómo se resuelve esto? ni más ni menos que planteando la sumatoria de fuerzas según el eje Y en nuestro sentido elegido como positivo que es hacia arriba tenemos el empuje menos en el otro sentido la fuerza F menos el peso P y eso nos va a dar la masa por la aceleración como en este caso se está manteniendo en reposo la pelotita esta cuentita tiene que dar cero por lo tanto la fuerza que nosotros vamos a querer calcular va a tener que ser igual despejando de esta parte a el empuje menos el peso con lo cual tenemos que calcular el empuje que no lo conocemos y el peso que tampoco lo conocemos así que vamos a calcular eso el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por G por el volumen sumergido la densidad del líquido es la del agua mil kilogramos por metro cúbico G es la aceleración de la grada y el volumen sumergido va a ser el volumen total de la bolita así que escribamos eso mil kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado y la expresión para el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio de la pelotita al cubo por lo tanto 4 tercios por pi por el radio de la pelotita 0,033 metros eso elevado al cubo hecha esa cuentita llegamos a que el empuje es 1,47 newtons vamos ahora a calcular el peso de la pelotita va a estar dado por la masa de la pelotita multiplicado por la aceleración de la gravedad esa cuentita no es más ni menos que 0,057 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado que nos da un numerito que es 0,56 newtons y ya estamos en condiciones de determinar que la fuerza que era el empuje menos el peso es 1,47 newtons menos 0,56 newtons y eso nos da una fuerza de 0,91 newtons que es la respuesta de nuestro ejercicio vamos a resolver ahora el problema número 6 donde nos dicen que tenemos un bloque que primero está sumergido en agua y que flota con 6 centímetros de su altura sumergidos y después se sumerge en kerosene y queremos saber o a qué parte de su altura está sumergida en este segundo caso como tenemos un caso de flotación nosotros sabemos que vamos para el caso del agua primero vamos a tener que plantear que el peso de ese bloque va a tener que ser igual al empuje que le hace el agua y en el caso del kerosene va a pasar lo mismo vamos a tener que como está flotando el peso de ese bloque va a tener que ser igual al empuje que le hace el kerosene vamos a tratar de analizar primero cualitativamente si la altura sumergida en kerosene es mayor o menor que la altura sumergida en agua nosotros sabemos que el empuje que ejerce un líquido es cuánto pesa el líquido que dejó de estar ahí o que fue desplazado por el cuerpo que yo sumergí o sea que en este primer caso el valor del empuje sobre este bloque va a ser cuánto pesa todo este volumen de agua y en el caso del kerosene el empuje del kerosene va a ser cuánto pesa todo este volumen de kerosene y en ambos casos ese empuje va a tener que ser igual al peso del líquido por lo tanto como en los dos casos está flotando el mismo cuerpo los dos empujes tienen que ser iguales entonces para lograr el mismo empuje que tenía en agua necesito que el volumen este de kerosene que está desplazando el cuerpo pese lo mismo que el volumen de agua que desplazaba el cuerpo en el caso del agua y como el kerosene es menos denso que el agua para tener el mismo peso de kerosene que tenía de agua voy a necesitar más kerosene entonces el volumen sumergido en kerosene va a tener que ser mayor por lo tanto tenemos que esperar que esa altura hq sea mayor a 6 centímetros dicho eso vamos a proceder con los cálculos no conocemos el peso no conocemos cuánto vale el peso del cuerpo pero podemos conocer cuánto vale el empuje del agua ¿por qué? porque vamos a saber que ese peso es la densidad del agua por g por el volumen sumergido en agua esa densidad del agua sabemos que es mil kilogramos por metro cúbico la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado y el volumen sumergido en el caso de agua es como es un cubo es el área de la base que es 0,1 metros por 0,1 metros por la altura en el caso del agua que es 0,06 metros si hacemos esta cuentita llegamos a que el empuje y por lo tanto el peso vale 5,88 newtons y ahora nos vamos al caso del querosén sabemos que el peso que lo venimos de calcular va a ser igual a la densidad del querosén por g por el volumen sumergido en querosén por lo tanto directamente vamos a reemplazar el volumen sumergido en querosén y lo vamos a escribir como el área de la base multiplicado por la altura sumergida en querosén luego la altura sumergida en querosén va a ser el cociente entre el peso del bloque la densidad la densidad del querosén la aceleración de la gravedad y el área de la base de ese cubo la altura en querosén va a ser el peso que lo habíamos calculado dividido la densidad del querosén que es 820 kilogramos sobre metro cúbico y el área de la base es 0,1 metro por 0,1 metro si hacemos esta cuentita llegamos a que la altura sumergida en querosén es 0,073 metros o sea 7,3 centímetros que es coherente con lo que esperábamos encontrar que la altura sumergida en querosén es mayor a la altura sumergida en agua vamos a discutir el problema 7 donde no tenemos que hacer muchos cálculos sino que es un problema más bien cualitativo nos dicen que hay hielo y que ese hielo flota en agua y se hunde en whisky y nos dicen además que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico y que el whisky tiene una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico y nos preguntan si ese hielo se va a hundir o va a flotar en distintos líquidos y nos dan sus densidades relativas en esta situación en que sabemos que el hielo flota en agua pero se hunde en whisky lo que podemos decir es que ese hielo es menos denso que el agua y que es más denso que el whisky o sea que lo único que estamos en posición de decir nosotros es que la densidad del hielo va a ser algo entre 900 kilogramos por metro cúbico y mil kilogramos por metro cúbico es lo único que sabemos puede ser 920 sí puede ser 950 sí puede ser 980 sí pero entre 900 y 1000 no sabemos cuándo es entonces a ver si ahora con eso podemos decir si se hunde si no se hunde o si no podemos decir o si no podemos afirmar con seguridad qué es lo que va a pasar si el vino tiene densidad relativa 0,93 su densidad la densidad del vino va a ser 930 kilogramos por metro cúbico porque tenemos que multiplicar la densidad relativa por la densidad del agua para el caso del alcohol la densidad del alcohol va a ser 790 kilogramos por metro cúbico para el caso del vodka su densidad va a ser 940 kilogramos por metro cúbico y para el caso del baileys su densidad va a ser 1050 kilogramos por metro cúbico entonces vamos a ver si podemos comparar lo que sabemos de la densidad del hielo con cada una de estas situaciones qué podemos decir en este primer caso dijimos que no sabíamos más que que la densidad era algo entre 900 y 1000 sabemos si es más de 930 o menos de 930 no lo sabemos entonces acá no se sabe qué va a ocurrir en el caso del alcohol sí tenemos la certeza de que el hielo es más denso que el alcohol por lo tanto se hunde como pasa con el whisky sabemos qué pasa en el caso del vodka y tampoco sabemos si es más o menos de 940 kilogramos por metro cúbico la densidad del hielo por lo tanto al igual que en el caso 1 no se sabe y para el baileys y si sabemos que la densidad es algo entre 900 y 1000 1000 como máximo porque si fuese mayor a 1000 el hielo se hundiría en agua entonces entre 900 y 1000 comparado con 1050 es menor por lo tanto vamos a poder concluir que en baileys el hielo flota y con eso hemos analizado cada uno de los cuatro casos que nos proponía el ejercicio 7 en el problema 8 nos dicen que tenemos un tanque de agua que es grande y que se hace un agujero en la parte inferior que tiene 6 milímetros de diámetro nos preguntan con qué velocidad sale el agua de ese agujerito es decir cuál es la velocidad del agua acá y con esa velocidad cuánto tiempo tardaríamos en llenar un vaso de 200 mililitros esto de que el tanque sea grande quiere decir que es grande en cuanto al área de la sección del tanque y que ese área es mucho mayor por supuesto al orificio que se le hace y vamos a ver para qué nos sirve eso para resolver esto lo que vamos a hacer es plantear el principio de Bernoulli entre un punto situado acá arriba y el punto de salida situado acá abajo por lo que la velocidad que vamos a querer calcular la vamos a llamar velocidad 2 el principio de Bernoulli nos dice bueno si uno suma la presión en el punto 1 más un término que incluye la densidad g y una altura medida desde un nivel de referencia más un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado en ese punto eso tiene que ser lo mismo a la suma de esos tres términos en otro punto o sea que vamos a tener acá presión 2 más densidad por g por i2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado y ahora vamos a tratar de identificar qué pasa con cada uno de esos términos en nuestra ecuación y en nuestra situación problemática por lo pronto tenemos que elegir un nivel de referencia que nos conviene siempre elegirlo donde tengamos alguno de los puntos en este caso vamos a tomar este el punto donde medimos i igual a 0 vamos a ver qué pasa con la altura del punto 1 bueno va a ser la altura desde este punto y la altura del punto 2 i2 está justo donde nosotros tomamos el nivel 0 por lo tanto vamos a poder cancelar este término que está acá puesto que i2 vale 0 y hay algo más que podamos eliminar de acá bueno sí el término de la velocidad en el punto 1 con qué velocidad baja el agua del tanque y bueno si ese tanque es muy grande y el orificio es muy pequeño la velocidad con la que va a bajar va a ser prácticamente despreciable por lo tanto también vamos a poder cancelar este término diciendo que la velocidad 1 vale 0 y qué más bueno la presión en 1 es la presión atmosférica porque el punto 1 está en contacto con la atmósfera y el punto 2 si nosotros lo tomamos justo en el extremo exterior o externo del agujerito también es la presión atmosférica por lo tanto lo que vamos a tener es una situación donde la presión 1 y la presión 2 en ambos casos es la presión atmosférica por lo tanto vamos a poder simplificar ese término de los dos lados pasando en limpio nos quedó que la densidad por g por la altura del punto 1 va a tener que ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado observando esto vemos que la densidad aparece de nuevo en ambos puntos y si pasamos este 2 multiplicando nos queda que 2 g por i1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado por lo tanto la velocidad 2 que es la que nos piden calcular es la raíz de 2 por g por i1 si hacemos esa cuenta es la raíz de 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura del punto 1 que por dato es un metro le aplicamos la raíz a todo eso y esa cuentita nos dice que la velocidad en el punto 2 es 4,43 metros por segundo vamos a ver cuánto tiempo tardaríamos en llenar un vaso de 200 mililitros el dato que nos relaciona tiempo con volumen es el caudal que nosotros sabemos que es el volumen por unidad de tiempo pero que también es el área de un caño de un orificio por la velocidad con la que circula el agua en ese punto o sea nosotros podemos calcular el área del orificio y usar la velocidad que venimos de calcular para determinar cuánto vale el caudal el área esa como se trata de un orificio circular es pi por el radio del orificio al cuadrado donde el radio del orificio es 0,003 metros si hacemos esta cuentita nos da que el área de ese orificio es 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados una vez que tenemos eso y usamos la velocidad sacamos que el caudal es 1,25 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo y el volumen que queremos llenar entonces lo vamos a relacionar con el tiempo y con el caudal y vamos a decir que el tiempo es ni más ni menos que el volumen que estamos tratando de llenar dividido el caudal con el que lo estamos llenando ese volumen es 200 mililitros que si lo pasamos a metros cúbicos podemos decir que es 0,2 litros si queremos como paso intermedio y que eso equivale a 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos con el caudal que calculamos y con el volumen que queremos llenar llegamos a que el tiempo de llenado es más o menos 1,60 segundos lo cual resuelve por completo el ejercicio número 8 este problema que tenemos acá es el número 9 eso que ustedes ven dibujado vendría a ser el perfil el corte del ala de un avión porque en este problema nos dicen que arriba del ala el aire pasa a 245 metros por segundo y debajo a 222 metros por segundo cuando el avión por supuesto está volando y está avanzando nos dicen que el área de ese ala es 3 metros cuadrados y nos pregunta cuál es la masa del avión dada esta información bueno para esto tenemos que analizar un poco el principio de funcionamiento de de la sustentación de un avión la sustentación vamos a pensar que es la fuerza que hace que el avión no se caiga entonces si uno analiza un ala lo que ocurre es que hay una fuerza en la parte inferior del ala que vamos a llamar fuerza AB de abajo hay una fuerza en la parte superior del ala que vamos a llamar fuerza AR de arriba y por supuesto va a entrar en juego el peso del avión claro que la fuerza arriba y la fuerza abajo actúan sobre ambas alas del avión que es lo que va a pasar entonces la fuerza que actúa en la parte inferior del ala que se llama fuerza abajo va a ser contrarrestada por la fuerza que actúa en la parte superior del ala y el peso del avión esta diferencia entre fuerzas en la parte inferior y superior del ala es la que va a tener que resultar hacia arriba para poder compensar el peso del avión pero cuidado que esto aparece dos veces entonces esa sumatoria así como está planteada nos va a tener que dar cero ahora bien la fuerza abajo la vamos a escribir como la presión que hay en la parte inferior del ala por el área del ala menos la presión que hay en la parte de arriba del ala por el área y esto va a tener que ser igual a cero podemos sacar factor común y la clave para poder entonces ver qué es lo que pasa con la diferencia de presión es entender a qué se debe esa diferencia de presión entonces lo que vamos a hacer es comparar un puntito que vamos a llamar arriba y un puntito que vamos a llamar abajo y vamos a aplicar Bernoulli entre esos dos puntos entonces qué vamos a decir que la presión abajo más un medio de la densidad por la velocidad abajo al cuadrado más el término que corresponde a la altura va a tener que ser igual a lo mismo pero planteado arriba del ala arriba más un medio de la densidad por la velocidad arriba al cuadrado más el término vinculado con la altura y entonces la pregunta que quiero hacer es esta densidad y esa velocidad ¿a quién se refiere? se refiere al aire 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 y esa velocidad es la velocidad que tiene el aire entonces como hay una diferencia de velocidades entre la parte superior y la parte inferior del ala es que hay una diferencia de presión algo importante que nos dice el problema es que despreciemos la variación o la diferencia de presión debido al espesor del ala por lo tanto este término y este término podemos obviarlos ¿qué nos piden a nosotros que calculemos o que necesitamos calcular? es la diferencia de presiones entonces vamos a escribir la presión abajo menos la presión arriba como lo estoy despejando de esta expresión que está acá el término relacionado a la velocidad del aire arriba del ala menos el término relacionado con la velocidad del aire abajo del ala acá podemos sacar factor común un medio de la densidad y tenemos que escribir esta diferencia de la siguiente manera si nosotros hacemos esta cuentita vamos a tener que escribir que la presión acá me falta una A la presión abajo menos la presión arriba tiene que ser igual a un medio la densidad del aire es 1,3 kilogramos por metro cúbico la velocidad del aire arriba es 245 metros por segundo resultado que tenemos que elevar al cuadrado menos 222 metros segundo que tenemos que elevar al cuadrado si uno hace esta cuentita nos da que la presión abajo menos la presión arriba es igual a 6982 pascales y ya con ese resultado vamos a decir que dos veces el área del ala por la diferencia de presiones es igual a m por g de donde vamos a despejar la masa del avión que nos va a dar 4274 kilogramos y con eso se resuelve el problema 9 esta imagen que se ve acá muestra cómo se da la distribución de presiones alrededor del ala de un avión lo que es verde es presión atmosférica la presión normal que tiene el aire pero por la diferencia de velocidad entre la parte superior y la parte inferior del ala ocurre una diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior entonces lo que se ve en azul es presión por debajo de la atmosférica y lo que vemos es que la presión abajo del ala es mayor que la presión arriba del ala y por lo tanto hay una fuerza resultante hacia arriba esto es lo mismo que pasa por ejemplo si ustedes tienen una cortina en la ducha de su casa que por ahí si nos estamos bañando a veces vemos que la cortina se pega hacia el lado donde estamos nosotros hacia el lado de la ducha y por qué pasa esto bueno porque el aire del lado de la ducha está siendo arrastrado justamente por el agua que sale de la ducha entonces ese aire toma velocidad el aire del lado de adentro de la ducha tiene más velocidad que el aire del lado de afuera y de nuevo esa diferencia de velocidades igual que ocurre en el ala genera una diferencia de presión donde hay más presión donde el aire tiene menos velocidad y por lo tanto eso hace que la cortina sea empujada hacia adentro o sea que el principio físico detrás del vuelo del avión y de la cortina de la ducha que se pega a nosotros es el mismo en el último problema de esta práctica tenemos un caño de 4 centímetros de diámetro por el que fluye agua a 2 metros por segundo y que tiene una presión absoluta de 6 por 10 a las 5 pascales y ese caño asciende hasta una altura de 4 metros y nos piden que calculemos cuál es la presión arriba en esta situación lo que podemos plantear nosotros es Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 escribamos entonces la ecuación de Bernoulli sabemos que la presión en el punto 1 más el término que corresponde a la altura del punto 1 más el término que corresponde a la velocidad del punto 1 tiene que ser igual a la presión en 2 más el término que corresponde a la altura del punto 2 más el término de un medio de la densidad por la velocidad 2 cuadrado lo primero sabemos que siempre es elegir un nivel a partir del cual vamos a medir igual a 0 hecha esa elección nos damos cuenta que podemos empezar simplificando este término puesto que i1 vale 0 ¿qué más podemos hacer? esta presión la conocemos es el dato este esta velocidad y este término lo podemos conocer esto es lo que nos están pidiendo que calculemos esto lo conocemos y este término no lo conocemos tampoco porque no sabemos qué pasa con la velocidad 2 entonces vamos a hacer un parate antes de resolver la ecuación de Bernoulli y vamos a ver si podemos calcular la velocidad 2 para eso usamos la ecuación de continuidad ya que el caudal se tiene que mantener constante porque en este caño no puede estar entrando agua a un ritmo mayor al que sale ni puede estar saliendo a un ritmo mayor al que entra por lo tanto planteamos que el área 1 por la velocidad 1 que es el caudal escrito en términos de lo que conocemos del punto 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 por lo tanto la velocidad 2 la vamos a poder escribir como el área 1 por la velocidad 1 dividido el área 2 ese área 1 la vamos a escribir en términos de este diámetro como pi por el radio que es 0,02 metros al cuadrado la velocidad 1 la conocíamos era 2 metros por segundo y a eso vamos a dividir y escribir en el denominador el área 2 como 0,005 estos son los 5 milímetros del radio de la parte superior de la parte superior y esto escrito en metros por supuesto y esta cuentita si la hacemos nos da que la velocidad 2 es 32 metros por segundo con todo eso vamos a nosotros escribir que la presión en el punto 2 es la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos el término correspondiente a la altura del punto 2 menos el término correspondiente a la velocidad del punto 2 si nosotros reemplazamos todos los valorcitos que ahora ya conocemos vamos a llegar a que la presión en el punto 2 es 50 mil 800 pascales y eso es todo lo que pide el punto número 10 del apunte